1, 2, 3, 4 1, 2, 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Hola chicos como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y si chicos como lo viro en el titulo del dia hoy Venimos con un video bastante bueno Porque vengo a mostrarles mejoras en emotes Que pueden estar llegando para la proxima actualizacion Junto con esto vamos a estar viendo una mejora Que supuestamente le hicieron a Skyler O una nerfiada y tambien vamos a estar hablando Un poquito sobre alguno De los comentarios que muchos de ustedes me dicen Referentes sobre la habilidad de CR7 Que seria crono que nos estan especificando Obviamente que va a estar volviendo a la normalidad Todo esto y mucho mas lo vamos a estar viendo en lo que seria El video del dia de hoy Primero que todo antes de empezar con este video chicos me gustaria que me apoyaran Con su epico like y compartieran este video Con todos sus amigos ya que eso seria de muchisima Ayuda para mi ahora sigamos pasando con lo que seria La informacion como primera novedad tenemos Obviamente chicos de que posiblemente Para la proxima actualizacion vamos a tener Una mejora en emotes y ustedes se preguntaran Por que es que si nos dirigimos por aca Rápidamente inventario nos vamos a dirigir Rápidamente donde dice emotes Nos especifican este emote por aca que se llama Baile imparable que mas o menos Ustedes por ahi lo van a estar viendo pues A simple vista se ve que es un emote Normalmente pero si nosotros lo estamos Viendo por aca nos trae un diseño y un viejo Emote que de hecho tambien se los voy a estar mostrando Por aca rápidamente Este seria mas o menos este emote Miren como baila se puede estar diciendo Vamos a ver si lo podemos poner por aca Rápidamente para que veamos los mismos bailes Para que vean que es casi el mismo emote Este seria mas o menos el emote Que llego en el servidor avanzado Vamos a ver este seria mas o menos Y por ahi van a estar viendo lo que seria el emote Cae la redundancia decir chicos de que se parecen En algo no se ustedes que opinan Referentes sobre esto pero yo pienso que Son practicamente lo mismo Solo que obviamente nos traen un diferente Diseño al bailar Ahi esta mas o menos para que ustedes vean Terminan casi muy similar Entonces posiblemente chicos para la proxima actualizacion Garena Free Fire este remodificando Lo que serian estos emotes O los este trayendo Se puede estar diciendo que con una temática Muy diferente Nuevamente se los paso a dejar por ahi Para que mas o menos ustedes lo vean Creo que es algo parecido entre esos emotes Solamente que tienen una modificación Nuevamente vamos a mirarlo A ver si los podemos poner cuando esten bailando juntos Ahi esta Tienen casi los mismos gestos como les estoy diciendo Pero obviamente mejorados Ahi esta mas o menos para que ustedes vean Entonces posiblemente chicos Para la proxima actualizacion Garena Free Fire este modificando O este trayendo algunas mejoras En los bailes de los emotes No se ustedes que opinan Referentes sobre esto Actualmente creo que es el unico emote Que tenemos en el servidor avanzado Que ha sido modificado Ahi esta mas o menos para que ustedes vean Pues esto seria un cambio bastante epico Si los llegan a mejorar Y les ponen unas animaciones mucho mejores Esta animacion no sea A simple vista de ustedes como lo ven Pero en mi opinión esta bastante buena Creo que una mejorada Se puede estar diciendo que algo bien De todas maneras chicos comentenme ustedes Acabo que opinan referentes sobre esto Junto con esto chicos Vamos a estar viendo lo que serian Las habilidades de los personajes Que supuestamente iban a estar nerfeando Vamos a mirar por aca rápidamente Primero que todo vamos a estar empezando Con Cronos Que seria la habilidad de este personaje Que obviamente ustedes ya saben Que en casi todas las actualizaciones La arena free fire los esta modificando Esta trayendo alguna otra cosa diferente Primero que todo tenemos lo que seria La habilidad en el servidor avanzado Que seria mas o menos esta de por aca chicos Crea un campo de fuerza impenetrable Que lo que da 800 de daño No permite atacar enemigos Fuera del campo Desde dentro Duración nos especifican Que son 4 segundos del efecto Y el enfriamiento serian 180 Nos especifican mas o menos por ahi En el nivel maximo chicos Nos especifican 6 segundos de efecto Y nos especifican tambien 120 segundos de enfriamiento Para que mas o menos Ustedes lo tengan en cuenta Y nuevamente por ahi les voy a estar Le dando una captura De nuestra region Donde nos especifican Actualmente lo mismo Que nosotros tenemos En el servidor avanzado Entonces no se crean Obviamente en algunas otras personas Que les esten diciendo Que el va a volver a la normalidad Porque pues obviamente Nos trae la misma habilidad Y de hecho en el servidor avanzado No nos especifican Ningun nerfeo Referente obviamente A lo que nos dicen En nuestro servidor normal De todas maneras chicos Comentenme ustedes Acabado que opinan Referentes sobre esto En cuanto a Skyler chicos Vamos a mirarlo por aca Que creo que lo tenemos Disponible Este seria mas o menos El Skyler Nos especifican Los siguientes chicos Nos dice libera Una onda sonica Hacia adelante Daña 5 paredes glue En 100 metros Enfriamiento de 40 segundos Cada pared glue daña Aumenta la recuperación Del EP A partir de 9 puntos Los efectos de la recuperación No se acumulan Y nos especifican Mas o menos esto por ahi Que seria en el nivel maximo El rango serian 100 metros El enfriamiento serian 40 segundos Y el PV O la vida Que nos va a estar recuperando Chicos Va a ser de 9 puntos de vida Para que mas o menos Ustedes lo tengan en cuenta Junto con esto Les voy a estar mostrando Lo que seria en nuestra región Tambien chicos Que nos especifican Aproximadamente lo mismo Creo que no va a haber Ningun cambio Tampoco en Skyler Nos especifican lo mismo En el nivel 6 Serian 100 metros De rango Tenemos el enfriamiento De 40 segundos Y la vida Serian 9 puntos de vida Para que mas o menos Ustedes lo tengan en cuenta Entonces no se porque Nos especificaban En el servidor avanzado Que de hecho Creo que por aca Todavia tengo Lo que serian las misiones Vamos a ver Rapidamente por aca Para ahi les voy a estar Redando la captura Chicos Donde la misión Nos especificaban Rewards Character Mi Que según en lo traducido Chicos Era carácter reprocesado Mi Nos especificaban mas o menos Por ahi Entonces supuestamente Este personaje O esta habilidad Del personaje Skyler Iba a ser Remodificado Reprocesado Para nosotros Estarlo probando Y nos especificaban Que teniamos que hacer Un bulla con Skyler Nos especificaban Jugar 3 partidas Con Skyler Entonces en si chicos No se que la modificación Que le hicieron a Skyler Solo nos especificaban Que lo iban a estar Reprocesando Como que le ajustaron algo No se que mas o menos Queria decir Garen a Free Fire Con esto Pero mas o menos Ustedes por ahi Lo van a estar viendo Chicos Entonces esa seria Mas o menos la teoría De ninguno de los personajes Actualmente que tenemos En el servidor avanzado Se ve nerfiado Todo se ve normalmente No tenemos Ni ningun personaje renacido Ni ningun personaje nuevo De todas maneras chicos Comentenme ustedes Acabado que opinan Referentes sobre esto Como otra novedad chicos Les voy a estar mostrando Lo que seria La habilidad De la nueva mascota Que ustedes ya saben Que actualmente En el video Del dia de ayer O antier Reclame lo que seria La habilidad Caparazón dia 0 Entonces ya la podemos Estar probando Vamos a mirarla Por aca rapidamente Cabe la redundancia Decir chicos Que solo la podemos Estar subiendo En lo que seria El nivel 1 Ahi esta mas o menos Para que ustedes vean No podemos subir Un nivel maximo Esta habilidad Me hubiera gustado Probarla en lo que seria El nivel maximo De todas maneras Vamos a estarla probando Lo voy a estar probando Junto a mi compañero Senpai Bueno chicos Tenemos lo que seria La habilidad de la mascota Que mas o menos Ustedes por ahi lo van a estar viendo Donde nos dice Reduce el daño De la daga Y de las balas Recibidas por detras Por 150 Hasta 100 puntos El enfriamiento Serian 10 segundos Como va a ser la temática De la habilidad De esta mascota Cabe la redundancia Decir chicos Que si nuestro oponente Se encuentra de frente De nosotros Nosotros le disparamos Les vamos a estar quitando Puro de 24 Pero si nuestro oponente Se voltea Ya como lo estan viendo Chicos Ya le quitamos Puro de 21 Para que mas o menos Ustedes lo tengan en cuenta Entonces la habilidad De la mascota Es muy buena Para la redundancia Decir chicos De que esto va a tener Un enfriamiento Una vez nosotros La utilicemos Vamos a tener que esperar A que ella Se enfríe obviamente Como lo estan viendo Ya no nos esta contando Por la espalda Porque tenemos que estar Esperando 10 segundos Para que ella vuelva a activarse Si nuestro oponente Se voltea Nosotros le seguimos disparando Le va a quitar Los mismos 24 Nuevamente les repito Esto va a ser como Nosotros la vamos a tener Que estar utilizando Muy bien Porque solo va a estar Funcionando una vez Cada 10 segundos Para que mas o menos Ustedes lo tengan en cuenta De todas maneras chicos Comentenme ustedes Acabo que opinan Referentes sobre esta habilidad Si les gusto Obviamente Si no les gusto Pues como ultimo Y para finalizar el video Les voy a estar dando Lo que seria el premio Oficial del próximo evento De recarga Para que mas o menos Ustedes lo tengan en cuenta Que seria mas o menos Este de por aca 300 diamantes Para nosotros Estar consiguiendo Lo que seria la skin De esta del Yeti Con la temática De J Balvin Chicos Esto va a estar disponible Desde el 11 Hasta el 13 de Enero Para que mas o menos Ustedes lo vean por ahi Comentenme ustedes Acabo que opinan Referentes sobre esto Este seria mas o menos La temática Del evento de recarga Que va a estar disponible Hoy en la noche Para nuestra region Y pina chicos Un pequeño video cortico Espero les haya quedado Clara la duda Obviamente referente Sobre los personajes Pues obviamente Yo me habia guiado Porque según en el Servir avanzado Nos especificaban Que teniamos Unas misiones Con Skyler Y que supuestamente Era mejorado Pero no Lo tenemos igual Que nuestra region Igual CR7 chicos Habia escuchado Que muchos de ustedes Me estaban diciendo Que lo iban a estar Dejando normalmente Entonces les aclaré La duda CR7 va a estar Igual que Obviamente Para nuestra region No va a estar Volviendo a lo que Era anteriormente Obviamente Garena Free Fire No va a hacer eso Porque sería Perder tanto tiempo En el feo Para que lo tengan Hasta el momento Donde va De todas maneras Chicos Comentenme ustedes Acabo que opinan Referentes sobre esto Y pina chicos Un pequeño video cortico Espero que les haya gustado Ya saben que si les gusto Apoyar el video Con su épico like Compartir el video Con todos sus amigos Suscribiéndose En el canal Si no nos Activando la campanita Para que no se pierdan De todas las novedades Que les voy a estar Trayendo próximamente Free Fire